Buenos días amigos, estamos rumbo hacia Tijuana, finalmente vamos a ir a celebrar el año nuevo con nuestra familia y el güey va por este camino, que es un camino de dos horas y media y a ver cómo nos va. Ahorita estamos llegando a lo que es Oceanside, una ciudad cercana a San Diego, California. Estamos aproximadamente como a una hora de camino y este es el camino más bonito que conozco. Yendo hacia Tijuana, puedes ver una playa hermosa con nubes espectaculares como pueden ver. Y sí, es un escenario muy hermoso que se puede ver en el camino y ir a compartirlo con ustedes. En estos momentos les estoy enseñando la frontera, acabamos de llegar hacia México y estoy emocionada de poder pasar el año nuevo con mi familia aquí en Tijuana. Y vamos a ver cómo nos va. Estamos entrando ahorita a México, esta es la frontera. Comenten abajo qué van a hacer para este año nuevo, para el tiempo que pase este video, pues van a... Ustedes ya van a pasar el año nuevo. Díganme qué hicieron, cómo están con sus familias, cuáles son sus metas, sus ventas personales. Comenten abajo y díganme para que sepa qué quieren hacer este nuevo año. Y así ahorita les estoy llevando por la frontera de México. ¿Cuál es el proceso de entrar a México? En estos momentos está sola la frontera en cual es algo sorprendente. Pero por todo lo del COVID y todo eso, pues es razonable. Y ahorita vamos a entrar y vamos a viajar hacia El Niño, en cual es una colonia donde vive mi familia. Y ahí los veo. Ahorita vamos a entrar a México oficialmente. Oficialmente estamos en Tijuana, México, mi gente. Y estoy fascinado de estar aquí de vuelta en México, una ciudad hermosa. Y ahora... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos bien, rápido, bien, rápido. Algo que sí les digo es que las calles de Tijuana pueden ser algo confusas. Y a veces yo me confundo yo mismo a llegar con mi prima. Pero vamos a llegar, vamos a llegar, vamos. Ya llegamos aquí en una plaza. ¿Cómo se llama esta plaza, Paco? Plaza Oasis. Plaza Oasis. Y vamos a comer unos ricos tacos de birria, una quesavirria, unos tacos dorados. Tres tacos de birria, todo rico, excelente servicio, señores. Así, gracias a mi padrino que los va a invitar a esta birria. Aquí nomás. Y ahorita les vamos a enseñar la comida. Y en este instante, ¡vámonos! Y nomás, ya terminamos de esta birria de mi padrino. Ahora vamos a lavar el asador. Para la noche. Para la noche, una carnita asada, ¿verdad, padrino? Sí. Afirmativo. ¿Dónde estamos, padrino? El TJ. El TJ. Eso. Vamos a empezar una carnita asada aquí, festejando el año nuevo aquí con mi padrino. ¿Cómo estás, padrino? ¿Qué? ¿Cómo la está pasando? Chido, chido. Eso. Vamos a mandar todo. Vamos a ver. Ok, técnico. Voy a colgar, abuelita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Huelvo con agua, golón y guapo. Señor de nuevo. Sejando aquí en Tijuana. Ay, estoy sufriendo. Esperá a la madre esa. Feliz año a toda mi gente. Me dormí ayer. Fui a grabar más. Nos estamos despertando ahorita y vamos a ir hacia Los Angeles, California. Vamos a irnos ahorita. y espero que todos sus sueños y aspiraciones sigan siendo realizadas y que trabajen para lo que quieran, comenten abajo las metas que tienen, denle like, suscríbanse y los don las otras.